Ay, no, no, no. Vamos a cortar. ¡No! Karen, ¿me puedes cortar el dedo? Suave. ¡No! ¡Alejate! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices el día de hoy. ¡Sobretodo Aria! ¡Hola, polinesios! Estamos super emocionados porque estamos a nada, a nada de que sea ¡Navidad! ¡Mamá, vamos a ir super cerca! Ya está cerca de esta época favorita y todo este tiempo me disfruto tanto. En una palabra van a decir que es lo que más les gusta de la Navidad. 1, 2, 3. ¡Familia! Todo me gusta. Esto es como por una palabra. Esencia. Un poco yo vamos al maricón. Bueno, y lo que vamos a hacer el día de hoy está super padre. Super increíble y es hacer el mejor hobby surter. Normalmente en la Navidad te pones un suéter que te hizo tu abuelita o tu tía, pero después esta idea como que se fue transformando y solamente lo usas en Navidad y ha habido… Ya ha habido muchos suéteres que son muy creativos, muy padres. Yo creo que Ugly Surter se volvió cool. Ya no es como Ugly Surter. Ya no es peor, ya no es feo. Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer el mejor Ugly Surter. Es una competencia de Ugly Surter. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las cosas que podemos utilizar y también tenemos nuestros… ¡Muestros suéteres! El suéter que vamos a personalizar. A mí me da miedo que estas pistolas están tan cerca de mí todo el tiempo. Siento que me van a quemar. A ver, tenemos aquí muchísimos materiales, diferentes variaciones y hasta tenemos también luces. Y esferitas. Si las quieres usar. ¡Oigan! Es que suena muy bonito todo esto, pero yo no sé cómo decorar. O sea, digo, qué padre que tenga luces. ¡Ah! ¡Karin! ¡No! I'm sorry. Lo que podemos hacer es dar, o sea, buscar rapidísimo en internet unos 10 segundos de buscar. ¡Ah! Trampa, trampa, trampa descalificada. ¡Hala descalificada! ¡Han visto! Nada más necesitadas. Yo ya estoy empezando. Yo creo que voy a tomar esto. Mamá, ¿por qué no me hiciste creativo? Ay, dice ¡uy! Ok, a ver, ya sé qué es lo primero que voy a hacer. Voy a enredarle esto a la cuerda. La verdad no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Ok, yo ya empecé mi ugly sweater. Voy a empezar a usar estos como se llaman limpia pipas. Ok, yo voy a empezar a usar este gusano gigante y voy a tratar de hacer una evolución en el video. Oye, no me vayas a quemar. No te va a quemar. No soy como Karen que te hace... Oye, qué increíble es esto, eh, miren. ¿Qué? O sea, se hace como gusanito y le puedes dar... Casi super. Coquito les está ganando con unas cosas ahí, eh. Coquito también quiere... Coquito, papi, quiere decorar. Yo llevo esto de mis sueños. Está muy grande. Sabía, sabía que se iba a quemar. Pues en esta bolsita le voy a poner un... La tuya no es un sweater, es como una hoodie. Igual es difícil, eso no lo vuelve más fácil, Karen. Oigan, esto está super caliente, de verdad. Vean cómo sale humo de lo caliente que está esto. Yo ya voy a empezar a pegar. Ahí está. Ya, lo tengo. ¿De qué sabes? Oigan, creo que la niña se va a quedar super ugly. Ay no, vean qué bonito, ¿por qué no soy creativo? O sea, es que por ejemplo, esto se ve y dicen ¡guau, qué padre está! Y luego, ¿qué hago con él? Ya sé, voy a hacer un arbolito navideño. Oye, eso es un insulto para mí. Estás copiando, hermano. Yo creo que ya los polinesios de esta altura saben lo que estoy haciendo yo en mis ugly suérez. ¡Ay no! ¡Ay, qué padre! Yo soy yo, soy Karen. Pero Rafa me acordé que tiene el pelo corto. Entonces le voy a hacer su pelazo. Oye, Rafa, no te pases. ¿Ves? Está pegando aquí. Va a quedar más ugly suérez. No, pues le estoy haciendo un arbolito. ¿Les gusta? Me parece. Que es como una víbora. Una serpientita. No, no, ahorita van a ver. Ay, ya sé que voy a hacer. Ay, ya se me acabó la creatividad. ¡Oh, Dios mío! Quiero usar esta cosa verde porque está super padre, pero no sé cómo usarla. No sé qué hacer con ella. Sus brazos. Ya sé. ¿Cuáles son las cosas en los brazos? Es de estas que no se pierdan pero nunca. ¡No! ¡Déjame salir! Tócame, tócame de aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Se va a romper. Es más fácil que se rompa eso, mi bebé, que salgan los dos separados. ¿Cómo mames? Ay, no, no, no. Vamos a cortar. ¡Karen! ¿Me puedes cortar el dedo? Suave. ¡No, alejate! ¡Karen! ¡Alejate el dedo! ¿Qué estamos haciendo, Rafa? Vamos a cortar. Estamos haciendo una silencio. Es de las cosas que te atrapan y nunca más te dejan salir ya. ¡Ay! Es un agoncito. Eres de esos de los que andan metiendo los dedos donde no. Bueno. Hola, ma. Hola. Mi mamá está aquí. ¿Qué están haciendo, eh? Suéteres feo. Suéteres feo. Suéteres feo. ¡Ay, qué bonito! Quiero que les voy a mirar. ¿Ahora sí ya tiene forma de un agon? Sí, o sea, es poco. Le faltan cosas. Sí, claro. Les faltan detalles para convertirse. Obvio les falta. No sé si ustedes ya adivinaron lo que estoy tratando de hacer, pero estoy tratando de hacer como mucho verde porque voy a hacer un arbolito de navidad. Creo que me voy a quemar. ¿Por qué nos avisas desde antes? Porque es para que sepan que viene un grito. Viene un grito de quemado. Están preparados. Están agarrando el mismo material que Rafa. Mientras Rafa le está metiendo serie navideña, yo lo estoy cortando. Oye, no se lo vayas a acabar. Me encanta, me encanta decorar. ¿Ustedes no? Yo no soy fan, pero aquí estoy. Luchando por un lugar en el podio de los Ocrisueres. Todos eléjense de aquí porque... Ok, ahora voy a poner mi estrella. Rafa, no grites. Uy, quema muchísimo. ¿Qué onda? Pues claro. Oigan, ya voy a acabar, eh. Nosotros no vamos a elegir quién ganó. Ustedes van a votar cuál es el mejor suéter. Y en este canal que hay historias, vamos a ver cuál va a ser el castigo de esa persona. Uy, lo vamos a hacer por las historias. Así que tienen que estar súper al pendiente. Oye, qué divertido, eh. No, esto no me gusta. Me encanta, es súper divertido esto. Yo estoy sufriendo muchísimo. Ya me aburrí. Ay no, qué divertido es esto, ¿no les encanta? No. Ya tengo mi extensión de luz. ¿Y ahora qué crees? Yo no sé qué se creen esto. Ay, yo no usé mi lámpara. Ya me enredé. Ay, Dios. Tengo silicón en la cora. En el cabello. Oigan, esto es como muy incómodo guardar en el guardarropa, ¿no? Como que va a ocupar mucho espacio. Por eso los Ocrisuerers solo se usan una vez y los tiran. Oye, no. Bueno. Ya terminamos de hacer nuestros Ocriserers. ¿Quién es el primero de modelarlo? A ver, Karen, este ya no es tu suerte. Es de la Navidad de Pepe. No sé si ustedes saben, polinesios, pero a los polinesios más antiguos que nos llevan siguiendo pues ya más de 3 años, ellos saben que tenemos un chiste sobre Pepe. Platica Polinesia y si lo abrevia son dos P's. Pepe. Exacto. Aquí tenemos como un chiste local entre la familia que te vas a escribir Pepe con P-E-P-E. Y decimos, ay, yo soy fan de Pepe o Pepe es nuestro creador, entonces es la Navidad de Pepe, por si no sabían. Ok, Karen, el turno de Rafa que nos enseñe su suéter. ¡Órale! Ahí les va Vicente, ¿listos? ¡Oye, muy bien! Me encantó. Les voy a contar Vicente lo que representa. En mi cuello tengo a los polinesios, son los diferentes tipos de polinesios. ¡Claro que es chismoso! Estos son del poder y la justicia. Y entonces eso es lo que representa mi cuello. ¿Y qué representan estas cosas? Representa las lágrimas que se han derramado. Para crear contenido. ¡Ahí está! Me gusta. ¡Qué increíble! Yo no hubiera podido hacer eso ya que soy muy mala dibujando. Este suéter representa a mi hijito. No, representa. Yo soy la única que sí tenía representantes. No, yo sí tenía esto. ¿En serio? Cuando las puse no sabía qué significaba. Les voy a decir. Esto es un arbolito navideño con mucho amor. Yo quise hacer un arbolito porque este año, si se dan cuenta, es la primera vez que cada uno tiene su arbolito navideño. Y que nosotros le hicimos el tratado, entonces dije, bueno, vamos a hacer un arbolito navideño que represente Rafa, Lesslie y Karen no había, pero la puse aquí. Dorada. Bueno, si yo puse la de este y yo soy. Pero hay 3 grandes porque somos nosotros y los demás son parte de la familia, de todos los polinesios. Y aquí está la parte de atrás un regalito. Los regalos son esto. Esta parte de atrás representa los regalos todos. Y aquí tiene una cosa limonista. Una L. Una L de lunática. No, de Lesslie. De loquita. De loquita. Se te olvidó decir algo que representaba algo muy importante. ¿Qué? ¿Así? Las axilas. Las axilas pintadas de Lesslie. También se pintan las axilas, vean. Ay no. Pelucitos. Pelucitos de colores. No, sea natural. Como nacieron, no se depilen. Pinchense. Ahora viene lo mejor de esto y es que ustedes van a elegir cuál es el mejor suéter y el perdedor va a tener que hacer un challenge en historias de YouTube en este caso. Así es, así que voten cuál es su favorito. ¡Qué horror! Así es, polinesios. Espero que les haya gustado mucho este video y que sea divertido. Nos gustaría que nos pusieran en los comentarios qué hace su familia como diferente en la Navidad. Por ejemplo, nuestra familia hace intercambios de regalos de bromas y está padre porque hacemos como un juego para robar regalos. Entonces pónganos en los comentarios ustedes qué es lo que hacen. Y pues nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!